Hola, esta va para ti Valentino Nunca te vi tan adorable como luces hoy El brillo de la luna sobra Y tienes muchos hombres soñando de tu mano bailar Pues luces cual rosa roja Busca en tu mirar Y te mueves con tu traje rojo Y tu pelo irradia luz hasta cegar Me hace vibrar Linda mujer Oh, ven junto a mí Soy para ti Tú para mí No hay nadie aquí Bésame ya No lo puedo esperar Nunca olvidaré Qué bella luz es hoy Jamás había soñado la diosa que apareces hoy Un ángel que de mi soñar Ángel amante Y de mi pensamiento como vuela la brisa que hay Cuando sonríes y al mirar No puedo respirar No puedo respirar Me estremece ver tu porte fino Combinarse con la claridad de tu bondad Me hace vibrar Y de mi pensamiento como vuela la brisa y al mirar Linda mujer No lo puedo esperar No lo puedo esperar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Qué bella luz es hoy Linda mujer Linda mujer Linda mujer Linda mujer Mi linda mujer Te amo